Buenas noches, don Fernando, la llegada de los militares rusos a Venezuela complica todavía más la situación internacional y sobre todo se lo complica a Estados Unidos porque detrás de Venezuela se pone también un grande a defenderla, ¿no? Sin duda, sin duda. La llegada de esos aviones que inicialmente parece que solo son de apoyo logístico para mejora de infraestructuras o de consejos según un convenio ya muy antiguo que tenían con Chávez y con Maduro lo complica porque no olvidemos que el propio consulado de Rusia en Venezuela ha dicho que sus funcionarios van a seguir viniendo de manera continua militares de alta graduación para aconsejar a Venezuela. Pero es mucho más importante lo que ha ocurrido en la ONU, donde el propio embajador, Vasily Nevelyet, reconoce que Venezuela, lo ha dicho públicamente, es una ficha en la negociación de lucha estratégica y geopolítica contra Estados Unidos. Ante lo cual, Estados Unidos, ya lo ha dicho también, va a volver a recuperar la doctrina Monroe que ya Obama quitó en el 2013, pues a volver a entrar a desimplantar. O sea que estamos ahora ante una situación un poco geoestratégica complicada, desde luego. Fernando, bueno, no solo es Venezuela, sino que también están llegando militares chinos a Venezuela, que han llegado poco después de estos señores. Así es, así es. El caso, ya os he escuchado al profesor Juan Solache hace unos segundos, estoy totalmente de acuerdo con él. China no va a poder cobrar los créditos que ha tenido desde la época de Chávez, no lo va a poder cobrar. Entonces, lo que está buscando es los recursos petroleros de China, porque no olvidemos que tanto la extracción de petróleo de Rusia como la de petróleo de Venezuela tienen las mismas características técnicas de sulfuro y azufre. Entonces, necesitan ese petróleo que es el que China consume de manera masiva, aparte de las tiras raras, que muy bien ha dicho el profesor Juan Solache. Los militares chinos a mí me preocupan menos que los 3.400 cubanos que están en tierras venezolanas, porque ya serían tres países, digamos, una trilateral de apoyo a Maduro. Yo creo que tanto China como Rusia, siendo que China ha sido declarado por parte de Donald Trump como el peligro más importante a la seguridad mundial, hasta ese punto ha llegado, el triambulamiento, digamos, entre China, Rusia, Venezuela, con el apoyo de Cuba, es una cuña de penetración en la espalda de Estados Unidos y sus intereses en Hispanoamérica. Entonces, va a ser algo que tenemos que seguir muy de cerca, muy de cerca, porque va a traer mucha cola, yo creo. Fernando, te invitamos a que te unas a este bloque con nosotros, no te vayas del teléfono. Por supuesto. Y le vamos a dar la palabra.